Palmas arriba, palmas arriba Cumbia negra, esto es amarra Azul Toda la gente me dice que soy un monstruo Porque en las noches me paso tomando y fumando Toda la gente me dice que soy un monstruo Porque en las noches me paso tomando y fumando Ya está saliendo el sol, estoy llegando de trasplotar El vino se acabó y no tengo pa' bajar Y yo me desespero, si a María no la tengo Estoy hecho una roca y no me queda otra que carecear Como cumbia Monstruo Todo me dicen monstruo Mi vida es la calle y la noche y fumarme un boom Monstruo Todo me dicen monstruo Porque vivo re loco Monstruo Ese soy yo Che, vago Esto es amar azul, eh Como? Toda la gente me dice que soy un monstruo Un monstruo Porque en las noches me paso tomando y fumando Ya está saliendo el sol, estoy llegando de trasnochar El vino se acabó y no tengo pa' bajar Y yo me desespero, si a María no la tengo Estoy hecho una roca y no me queda otra que carecear Como? Monstruo Todo me dicen monstruo Mi vida es la calle y la noche y fumarme un boom Monstruo Todo me dicen monstruo Porque vivo re loco Monstruo Ese soy yo Monstruo Teo O Gracias por ver el video.